Hola, soy Juan Camilo Estrada y bienvenidos a Epicentro. El manejo de ganado en trópico bajo es por sí mismo un gran reto y lo es mucho más en épocas de sequía. Es por estas mismas adversidades que muchos ganaderos se han dedicado a encontrar alternativas para que sus atos cuenten con una buena calidad de vida, además de lograr mantener la producción a pesar de las adversidades climáticas. Bienvenidos. Bueno, la producción de heno digamos que es simplemente una metodología de conservación de forrajes, es eliminar la mayor parte de humedad y el desafío en esta época es que como llevamos ya aproximadamente dos meses y medio sin lluvias, la planta no crece a la tasa que normalmente debe crecer. Entonces hoy lo que queremos mostrar es que logramos producir algo de forraje de muy buena calidad en una época donde normalmente no se produce forraje. Esto es debido a una nutrición vegetal que se realizó y digamos esperar el tiempo. Y otro factor interesante es que tenemos una gran cantidad de leguminosas nativas que se desarrolla muy bien en esta época. Esto es un bosque seco donde acá hay dos épocas muy marcadas en el año que es la de lluvias y la de época seca. Entonces siempre nos tenemos que apoyar mucho en el tema de suplementación, sea a base en maíz, de heno, por las dificultades que se nos presentan para la producción de forraje. Yo creo que este año el clima nos va a demostrar la intensidad donde podemos llegar y el cambio climático que tenemos. Estas son unas zonas áridas en cierto momento con grandes extremos de temperatura. El reporte de la semana pasada estamos en 43 grados. Cuando ellas salen a potrero a esta hora, después de las nueve de la mañana, la temperatura es tan alta que los animales buscan sombra y no se alimentan. Entonces pueden estar tranquilamente entre seis y siete horas debajo de la sombra sin comer y es un tiempo que pierden de pastoreo. Entonces lo que nos han enseñado de tener esta pista de alimentación es tener los animales en una zona de confort en el momento en que en el potrero no van a comer y podemos brindar la cantidad suficiente de materia seca al día. Entender el funcionamiento de la tierra y las propiedades de las plantas que se siembran para la alimentación del ganado es fundamental al momento de buscar soluciones a las problemáticas específicas que enfrentan estas regiones. Un ejemplo de esto son los sistemas de riego que mantienen las pasturas en épocas de temperaturas altas. En pasturas se maneja el concepto de altura, crecimiento. Entonces ya los periodos de recuperación no van en lo que normalmente se manejaba antes de que uno dejaba 90, 100 días esperando que el pasto estuviera recuperado, sino que se maneja a la altura óptima de cosecha. En este pasto la altura óptima de cosecha está entre 25 y 30 centímetros y ese es el momento en que se debe pastorear, en que se debe pastorear ó se debe cosechar. Bueno, aquí les quiero explicar el concepto de lo que les estaba hablando antes. Digamos, aquí por la época este tipo de pasto se semilla, aquí pierdo algo de nutrientes, pero la compensación lo hago con lo que tengo aquí debajo de esto. Entonces tengo una buena cantidad de hojas y tengo estas leguminosas nativas que me van a aportar proteína. Entonces yo lo que hice fue, dentro del plan de fertilización, logré que las leguminosas estuvieran bien alimentadas y pudieran crecer bien. Y tengo una buena cantidad de hojas. Si lo vemos acá, vemos que todos los espacios están cubiertos por hoja, entonces voy a tener una buena densidad de hojas que al final es lo que yo estoy buscando para mis animales. O sea, que el heno tenga un buen aporte de hojas que es donde está toda la digestividad de los nutrientes. Bueno, básicamente digamos que tenemos una suplementación que es ensilaje de maíz, para suplementar materia seca y tema de voluminosos, alimentos voluminosos. Y tenemos una suplementación en sala que es para elevar un poco la producción. Todo eso con materias primas como la torta de soya, semilla de algodón, harina de arroz, harina de maíz, donde la mayoría, lo que es, por ejemplo, el maíz se produce acá en la finca, el maíz en grano y el ensilaje de maíz. Ya lo que es la harina de arroz, semilla de algodón, son materias primas que es muy fácil conseguir ir acá en la zona. El riego como tal va dividido con válvulas, que de esa manera controlamos de que nos rieguen ciertas áreas, o las áreas que necesitamos, y de esa forma podemos durante todo el día aplicarle agua a todo el cultivo con entretiempos de acuerdo al área que estamos mojando. De tal forma de que durante todo el día debe pasar por cada planta una hora de agua. Y eso nos permite obtener producciones de maíces en esta época de verano, en esta zona, donde aquí podemos ver completamente todo seco, y sin embargo nosotros estamos produciendo. La alimentación es vital en cada etapa del desarrollo del ganado. Es por esto la importancia de mantener un constante abastecimiento de silo, y contar con los lugares óptimos que velen por el bienestar de los atuas. Llevando a la zona donde tenemos esta dificultad climática, normalmente los bovinos, para poder termorregular, cuando está haciendo mucha temperatura, no comen. Entonces normalmente en las horas del día, digamos que después de las 9, 10 de la mañana, hasta las 2 de la tarde los bovinos no comen. Entonces perdemos un tiempo de pastoreo muy importante. ¿En qué nos puede ayudar al heno? Es que le podemos dar una fibra efectiva, una fibra larga, para que ellos consuman en las épocas que normalmente los animales en pastoreo no lo están haciendo. Entonces podemos brindar fibra efectiva, y ahí depende también el momento de la cosecha. Yo cosecho en la altura óptima, voy a tener un forraje de buena calidad. Entonces voy a tener fibra efectiva, forraje de buena calidad, estoy hablando en términos de fibra detergente neutra, o sea, menos lignina, más celulosa y hemicelulosa. Y con la leguminosa le estoy aportando proteína. Bueno, es algo jocoso que yo cuento, pero la apuesta fue que aquí no debería haber pasto. Porque en esta época normalmente nadie tiene pasto. Entonces, pero porque nunca se había hecho lo de la fertilización, nunca se había hecho el corte adecuado, que lo hicimos hace dos meses aproximadamente, y logramos recuperar la planta. Ustedes pueden ver, o sea, lastimosamente la semilla no deja ver la cantidad de hojas que hay, pero aquí tenemos mucha cantidad de pasto. Ahora que revisemos todo el resto del proceso, cuando veamos las pacas ya hechas acá, se van a dar cuenta que aquí hay una cantidad interesante de pasto donde no había cero. O sea, es de cero a producir, si yo produzco dos pacas en este potrero, para mí ya es una ganancia. Pero poder producir en una época sin riego es muchísima ganancia, porque en ese momento nadie tiene comida. Bueno, este sistema de riego lo instalamos hace 15 años. Hace 15 años comenzamos con este sistema de riego, primero iniciamos con 4 hectáreas y media, y ahí fuimos creciendo, hoy día tenemos 15 hectáreas en total. Ese sistema de riego nace de la necesidad de que estas zonas son muy secas, y en su momento dado, la última vez que sembré sin riego, sembré 32 hectáreas de maíz, y solo coseché 2 toneladas de silo. Entonces eso me hizo analizar y pensar de que estaba perdiendo todo el dinero, y no volví a sembrar más hasta que no monté el primer sistema de riego. Y de ahí en adelante hemos trabajado y hoy por hoy hemos llegado a obtener producciones de 62.5 toneladas por hectárea de silo de maíz en estos campos que son secos, aquí estamos ubicados en la sabana azucreña. Hacemos nuestra primera pausa en Epicentro, y al regresar hablaremos sobre un fenómeno bastante influyente en la producción ganadera, el cambio climático. Ya regresamos. Continuamos en Epicentro. El cambio climático es un fenómeno que nos viene afectando a todos desde hace mucho tiempo. Muchas veces este mismo es el causante del encarecimiento de los insumos necesarios para el mantenimiento de una finca. Escuchemos cómo se han visto afectados algunos ganaderos. Los eventos climáticos cada vez son más extremos, este fenómeno del niño nos lo está enseñando. Ya hemos tenido unos eventos similares en la zona, donde normalmente los veranos eran de cuatro meses y se pueden alargar a seis meses, y eso conlleva que nuestro sistema productivo tiende a sufrir. O sea, los animales van a llegar a un momento donde ya tienen escasez de forraje, van a perder peso, no van a producir la leche, digamos en este caso, suficiente. La zona tiene reportado que en el punto más alto del verano la reducción de la producción de leche puede ser del 50%. Entonces, digamos que eso afecta mucho la economía de la empresa ganadera. Si yo tengo forrajes de buena calidad conservados para darle a mis animales, esos animales se van a comportar mejor y literalmente no van a tener ningún problema, porque si yo tengo confort en los potreros, sombra, y aparte de eso le añado el tema de nutrir, o sea, alimentar en ese momento, los animales se van a comportar bien, no tienen ningún problema. Los mayores desafíos a la hora de suplementar, yo creería que es contar con la cantidad que necesitamos en el año. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta yo cuántas vacas tengo en producción durante el año, programar cuántas me entran, cuántas me van a salir, cuántas voy a tener constante para tener esa comida en las dos épocas, donde hay una época que se debe elevar esa suplementación y hay otra que es más baja. A ver, los desafíos que tenemos hoy por hoy es que cada día tenemos que ser más eficientes en la producción de cada hectárea de maíz que sembramos. De esta manera vamos a minimizar los costos y el sistema se vuelve más rentable. Otro techo que tenemos es que debemos cada día ser más exigentes en las dietas que le suministramos a las vacas de tal manera que las vacas se vuelvan más productivas y más reproductivas. Ahí está la funcionalidad de la ganadería, ser productivos y que las vacas sean reproductivas. Entonces, las dos van de la mano y los retos que tenemos efectivamente es que podamos alcanzar esos topes que utilizando una genética de excelente calidad como nosotros la estamos utilizando y con comida de este calibre seguramente vamos a superar todos esos topes que ya tenemos trazados. Un pasto, para ser de máximo beneficio para las vacas, debe tener las siguientes características. Joven y en crecimiento, apetitoso y digerible. Debe estar cerca del establo, de tal manera que permita que el ganado coma en diferentes periodos. Debe tener un cercado apropiado y sombra. Puesto que en el trópico, especialmente en los meses de verano, las temperaturas son elevadas. Gracias a la perseverancia e ingenio de los ganaderos, estos han logrado afrontar las dificultades del mantenimiento ganadero del trópico bajo. Es importante conocer estas medidas para así poder aplicar los cuidados y estrategias necesarias. En este caso que estamos viendo hoy, esto se cortó hace exactamente 62 días. Pero la expectativa es que no iban a hacer nada por la época de verano. O sea que hoy estamos contentos porque en pocos días, o sea 62 días, poco tiempo de recuperación en verano, tenemos un forraje de buena calidad. El sol me afecta porque se me seca el suelo. Y lo que yo tengo que buscar es un cultivo de cobertura para que el suelo esté cubierto totalmente. Entonces digamos que yo aquí le estoy poniendo como un tipo de bloqueador al suelo. Si esto estuviera más descubierto, el suelo se me hubiera secado totalmente y las plantas no estuvieran creciendo. Y lo otro es que yo, que es algo importante, que lo vamos a ver ahorita en el corte, yo no corto a ras. Entonces yo dejo algo de material verde en el corte. Eso hace que la raíz del pasto se mantenga estable. Y si yo puedo tener las raíces más profundas, puedo tener el agua que está aquí cerquita. Entonces aquí a 40 centímetros ya tengo agua. Entonces las raíces van a estar allá profundos y se van a alimentar bien. Entonces la planta se va a recuperar más rápido. Si yo cosecho este pasto a ras del todo, pierdo raíces y esa planta con estas temperaturas que tenemos en esta zona, que pueden sobrepasar los 42 grados, se me puede simplemente poner en latencia y no va a crecer lo suficiente. Estamos trabajando realmente lo que el animal necesita porque nosotros sabemos cuánto se consumen de pasto, qué valores de nutrición tiene el pasto y sobre ese modelo empezamos a hacer suplementación. Entonces, si necesitamos forraje, utilizamos el encilaje de maíz y ya el balanceado se da para cubrir lo que el pasto normalmente no me está brindando. Digamos que yo le cubro todos los requerimientos al animal. Cuando yo utilizo esa suplementación estratégica, una suplementación de precisión, yo logro disminuir los costos de suplementación. ¿Por qué? Porque ya yo sé qué elementos estoy dando, qué nutrientes tiene y yo puedo llegar al punto exacto de los requerimientos. O sea, no dar un kilo más o un kilo menos. Hace mucho tiempo en la ganadería hay un cliché de que tenemos que ser empresarios lecheros y que todo ganadero debe ser primero un gran agricultor. Yo creo que es hora de volver eso a realidad. El cambio climático, podemos sentarnos a hablar mucho, pero está ocurriendo. Tenemos temperaturas dos grados más altas y el modelo tiene que ser sostenible. Entonces, si nosotros no empezamos a pensar en los animales, en este tema de confort, de bienestar, de poderle dar comida en los momentos, porque cada vez se mejora más la genética y en eso somos muy buenos, pero no le estamos mejorando la alimentación a esa genética. Bueno, las ventajas son muchísimas. O sea, el hecho de que nosotros podamos tener las vacas produciendo en esta época de verano igual o mucho más de lo que ellas producen en el invierno es una ganancia muy grande. Además de eso, nosotros, el solo hecho de tener una vaca con una condición corporal óptima en esta época ya hay una ganancia de antemano. Esa vaca, si tiene una condición corporal con un sistema reproductivo apropiado y que sea más eficiente en el mismo verano porque hay más luz para ser productiva, es otra ganancia. Y adicionalmente a eso, como somos productores de ganado de lechería, nosotros producimos el ganado de lechería, entonces en esta época del año es cuando más producimos leche. Entonces, siendo nosotros ganaderos que utilizamos ganado doble propósito en el trópico con una genética cada día mucho mejor, si nosotros no le damos la alimentación que las vacas requieren, no van a expresar su potencial genético. Pues digamos que aunque la inversión es alta, la pista garantiza que yo puedo tener los animales confinados en un ambiente idóneo para ellas, para que estén tranquilas y que se les pueda aportar la comida suficiente y de buena calidad para eso. Y lo que buscamos también es que ellas tengan la comodidad para que todas puedan acceder a la comida. Entonces, digamos, aquí tenemos un metro de ancho por vaca para que ellas no entren en competencia y no desplacen a los animales que son, digamos, que menos competitivos. Hacemos nuestra segunda pausa en Epicentro, pero al regresar, conoceremos cuáles son los tipos de pasturas recomendados para la alimentación del ganado en trópico bajo. Continuamos en Epicentro. La observación, el conocimiento y entendimiento de aquello que nos afecta tanto a nosotros como a la fauna son indudablemente algunos de los pasos al momento de encontrar y saber qué es lo que se necesita hacer para así poder ayudar y formar mejores soluciones a cada reto que se nos presenta. Uno de los temas de la importancia de lograr un bienestar animal en el verano es que los animales deben de tener una sombra suficiente. ¿Por qué? Porque la diferencia entre estar en sombra o sin sombra pueden ser 4 o 5 grados de temperatura. Entonces, digamos, si afuera está a 37 grados, en la sombra va a estar a 32. Entonces, los animales van a estar mucho más tranquilos, no va a haber ese estrés calórico. Algunas especies, como por ejemplo el roble, cuando llega el verano se le caen todas las hojas y pierde la sombra. Entonces, digamos que no nos van a servir para ese sentido. Pues hay campanos y hay otro tipo de especies muy de la zona que nos sirven para la sombra. Entonces, hay que promover eso y tener un sombrío suficiente para que todos los animales puedan descansar debajo de la sombra. Y la conformación debajo de la sombra debe ser muy buena para que el animal esté cómodo, para que el animal se sienta cómodo, o sea, cueste cómodo. Eso es lo principal que se debe tener. Las recomendaciones serían evaluar bien el sistema, mirar sus debilidades. Digamos que mucha gente quiere dar suplementos pero no tiene el sitio para darlos. Correcto. Así sea una caneca partida en la mitad en el potrero, tiene que tener eso. Pensar en los animales, sentirse con los animales, irse para el potrero, mirar cuántos animales han dado a la sombra, observación. eso les va a dar un raciocinio desde el sentido común de saber qué tienen que hacer. Asesorarse bien, o sea, tener profesionales que estén en campo y que entiendan qué es lo que necesiten y producir alimentos de excelente calidad. Si yo como ganadero quiero entrar con un programa de heno en mi finca, las condiciones que tengo que tener es uno, una topografía para mecanizar no es necesario eso. O sea, yo puedo lograr cosechas manuales, puedo lograr cosechas con guadaña, pero digamos que la más eficiente es con tractor. Yo puedo montar un modelo pequeño en mi finca con guadañadora y haciendo todos los procesos manuales y mucha gente lo hace. Entonces digamos que si yo quiero montar ya en un proyecto mecanizado tengo que tener en cuenta la topografía, que el terreno esté limpio y ya tener una pastura. la pastura como les digo yo en este ejemplo la pastura ya estaba, yo no tuve que sembrar nada. Si yo quiero tener algo de mejor calidad yo puedo pensar en hacer una resiembras, poner una pastura de mejor calidad y esa pastura cosecharla a futuro para tener más cantidad de nutrientes. Pero no hay necesidad de cambiar los pastos para sereno. Pero sí que los pastos estén en un momento óptimo y que estén bien fertilizados. Para lograr este resultado sí necesita pero son unas fertilizaciones muy diferentes a las que estamos acostumbrados. Aquí yo hice una fertilización alta en fósforo para estimular raíz. Utilizamos unas algas marinas, utilizamos microorganismos eficientes, en este caso unos microorganismos que se llaman geochic, que son unas bacterias que me activan el suelo. Estamos utilizando algo de nitrógeno porque lo necesito pero no mucho porque si yo aplico mucho nitrógeno intoxico las leguminosas y las mato. Yo tengo que hacer una aplicación leve para que haya un nitrógeno suficiente y microelementos. También lo hicimos la aplicación. Hicimos dos aplicaciones, una fue con dron y otra fue con tractor. Todo fue líquido. La zona produce mucha yuca. Digamos que según el precio del mercado y según la oferta hacia consumo humano se puede entrar dentro de una dieta y también se produce semilla de algodón que también se puede utilizar en la dieta. digamos que la idea principal es ahondar en la mayor cantidad de comida que pueda producir en la finca por el tema de la economía. Entonces, entre más alimentos se produzcan en la finca, heno, ensilaje de pasto o heno de pasto y ensilaje de maíz. Pues digamos que en las investigaciones todas van hacia buscar elementos nativos por ejemplo el totumo. El totumo mucha gente produce ensilaje de totumo pero a la final las ofertas son mínimas. Digamos que lo que ustedes vieron hoy del ensilaje de maíz no es común verlo en la zona. O sea, tiene que tener un nivel de empresarial alto para poder tomar esas determinaciones y poder llegar a lo que se está logrando hoy con el maíz aquí en la hacienda. Lo mismo el ensilaje de pasto no es común. Aquí lo estamos haciendo y hemos tenido unos muy buenos resultados con obviamente con réplica en otras haciendas. Entonces, es simplemente salirse de la zona de confort y buscar soluciones antes de que estén el verano. O sea, la gente se pone triste cuando ya no tiene pasto y sale a comprar comida. Nosotros tenemos que ponernos antes de planificando una planificación forrajera a los cinco o seis meses de verano. Algunas de las pasturas recomendadas para la alimentación de ganado en el Trópico Bajo son el angletón, el pangola y la climacuna. Estos pastos ofrecen una combinación única de resistencia, valor nutricional y adaptabilidad a las condiciones climáticas, lo que los convierte en opciones altamente recomendables para la alimentación del ganado en Trópico Bajo. Y es momento de repasar con ustedes las fotografías que nos envían a nuestro correo electrónico epicentro tvagro arroba gmail punto com. Bienvenidos a su sección y nuestra sección más cerca del campo. Y comenzamos esta sección con una fotografía que nos envía nuestra televidente Manuela Vélez, ambas tomadas desde la capital colombiana en Bogotá. Muchas gracias Manuela por estas bonitas fotos. Y continuamos con esta fotografía que nos comparte Sergio Herrera de una mariposa volando entre unos arbustos. Un abrazo para Sergio. Y finalizamos con estas dos fotografías de unas bellas flores desde una casa campestre en el municipio de Yotoco, Valle del Cauca, enviada por nuestro televidente Jorge González. Un abrazo para Jorge. Y recuerden que ustedes nos pueden enviar cualquier fotografía comentario o sugerencia a nuestro correo electrónico epicentrotveagro arroba gmail punto com y posteriormente las estaremos compartiendo acá en nuestra sección. Y así finalizamos este nuevo programa de Epicentro. A ustedes que siempre nos han acompañado muchas gracias y recuerden que una vez finalizado nuestro espacio lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Soy Juan Camilo Estrada y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!